Son las 10 de la noche con 4 minutos Hoy es el día 15 del mes Eso significa que hoy me apagaron Pero fue muy poco Apenas me alcanza Solo quiero que esto termine pronto A pesar de eso, mi bajo sueldo no fue lo peor del día Ahora ya es triste conocer las noticias Me saturé de información La gente se extraña Y nuestra sociedad se sale de control Nadie puede detenerlo ¿Pueden creer que hay personas que dañan a los médicos? Los agreden física y verbalmente Están agrediendo a los únicos que te pueden salvar Es indescriptible Ofenden a médicos Pero regresa la cerveza Y le aplaudes Toda una estupidez A estas alturas No sé si esto es ignorancia O temor Temor de los débiles Maldito país surrealista Todos vamos a morir Y tal vez lo merecemos Querido aislamiento Por Adrián Núñez Buenos días Garfield El café ya no es tan amargo ¿Puedes creer lo extraño que son las noticias? Todas las mañanas antes de trabajar Escucho las noticias Y no recuerdo algo tan surrealista Como lo de hoy Regresa un camión de cerveza Y las personas le aplauden Qué tontería Si esto es real Algo estamos haciendo mal como sociedad Y las cosas podrán empeorar Se viene lo peor Y no estamos listos Bueno Garfield Me voy a trabajar Espero equivocarme Quedan cerrados todos los museos De la ciudad Y gimnasios Quedan cerrados Cines Teatros Deportivos Zoológicos El fútbol cierra sus puertas La crisis del coronavirus Ha obligado a tomar esta medida Tan extrema como necesaria Desde la guerra civil No pasaba algo así en nuestro país Lo correcto es pausar todas estas actividades Que solo son de entretenimiento Pero la economía sigue en picada Y no estamos preparados para eso Ahora bien La mayoría de las personas Se quedaron sin entretenimiento Sin su pasatiempo favorito Por todos lados Noticias Y en su mayoría malas Provoca que las personas Estén Alteradas Y a la menor provocación Estallan No se pueden controlar Buscan un escape Y otras personas Se aprovechan de eso Nadie lo nota Y a pesar del caos Existe el aprovechamiento Solo debes entrar unos minutos A redes sociales Para anotarlo Estamos podridos Al pueblo Denle pan y circo Varios estados de la república Impusieron la ley seca O bien modificaron La venta de bebidas alcohólicas Por la emergencia sanitaria Esta medida provocó Compras de... La alcaldía de Tlalpan Informó que a partir de este día Estará prohibida La venta y consumo De bebidas alcohólicas Ocho alcaldías De la Ciudad de México Aplicarán la ley seca Y esto con la finalidad De evitar reuniones Aprueban la ley seca Parece buena idea Hasta que la gente Se vuelve loca Como si fuera El fin del mundo Cuando el verdadero problema Está a un lado Es que... Maldición ¿Cómo es posible Que existan personas Que pagan hasta el doble Del precio Por una cerveza? Las mismas personas Que se quejan Cuando sube el pasaje Las mismas personas Que se quejan Al pagar la educación De sus hijos Las mismas personas Que saben Cómo dar mordida Y no pagan impuestos Dicen odiar A la corrupción Y la alimentan Sí, el gobierno Está mal Pero nosotros Ayudamos bastante Para que sigan igual En fin La hipocresía En la llamada Zona gris Del Hospital Juárez De México Donde el personal médico Se viste Para entrar a ver A los pacientes Con COVID-19 Enfermeras y médicos Se dan ánimo Para enfrentar Largas jornadas Luchando contra un padecimiento Del que todavía Se sabe poco Vengo con Con toda mi energía Con toda la actitud Para seguir trabajando Con las esperanzas De que acabe pronto esto En los peores momentos Cuando el mundo se acaba Las personas muestran Su verdadera cara Y aunque la mayoría Son malas Aún hay un rayo De esperanza Personas buenas Que sí ayudan A pesar de los malos momentos Dan su ayuda Sin esperar nada A cambio Ocultan su dolor Para seguir trabajando Cuando el mundo cae Solo ellos lo sostienen Todos Son los verdaderos héroes Obviamente Tienen y merecen Todo mi respeto Gracias Muchas gracias Les debemos Demasiado A los doctores Siempre lo veo Está ahí Frente a mí Me da pena El solo verlo Un perdedor Que no confía En sí mismo Lo veo a los ojos Y sé que no tiene Mucho futuro Está perdido Divagando Cuando lo veo Comienza a llorar No sabe quién es Está harto De solo sobrellevar Su espantosa Y vacía vida Quisiera ayudarlo No puede con esto No puede con esto Se siente tan solo No puede hacer nada bien Y su vida está estancada Lleno de malas decisiones ¿Por qué no haces algo Para arreglar tu vida? Fracansado Deja de llorar Tal vez Deba quitar este espejo No puede con esto No puede ser No puede ser